Por cuatro minutos, don Luis Guillermo Solís. Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, don Leonardo. Buenas noches, don Alan. Don Elaine, otra vez, buenas noches. Me siento muy contento, don Jaime, de estar con usted aquí, un experto reconocido en Derecho Internacional. Y quiero decirle a mis compañeras y a mis compañeros del Movimiento Patriótico Nuevo en el TLC lo orgulloso que me siento de estar aquí esta noche representando a las voces de miles y miles de costarricenses que desde comités patrióticos, partidos políticos, agrupaciones, gremiales, a los valerosos sacerdotes de mi iglesia, a los pastores y obispos de iglesias cristianas no católicas, a todas y todos los que están trabajando duro y con amor por ir a organizar los grupos que irán a votar el referéndum del 7 de octubre, y los que estarán el domingo a las 10 de la mañana en el Paseo Colón, a hermanados en un solo corazón, a todos ellos y a todas ellas, mi más respetuoso y cariñoso saludo. Esta noche venimos a hablar sobre soberanía y TLC. ¿Qué es soberanía? A veces suena como algo muy abstracto, pero no lo es. Soberanía es el derecho y la capacidad que hemos de tener las ciudadanas y los ciudadanos que vivimos en democracia de decidir por nosotras y nosotros mismos sobre nuestros asuntos. Así lo decimos en TLC. Y creo que debemos y podemos ser soberanos en un montón de cosas. Podemos serlo en la producción de comida, podemos serlo en la definición de territorio, podemos serlo en la administración de nuestros recursos naturales, y también podemos hacerlo, para hacer un ejemplo, administrando nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, definiendo, ¿para qué y cómo usamos nuestras manos, nuestros pies? Si dejamos o no dejamos que usen nuestros órganos, o si permitimos, por ejemplo, que nos ruban el corazón. Yo quisiera, sin embargo, decirles que Costa Rica es un país inmenso. Sí, así como usted lo oye, es inmenso. Cuando estábamos en la escuela nos decían que tenía 51.000 kilómetros cuadrados de extensión, y después hemos descubierto que no, que tenía más de 600.000 kilómetros gracias a la legislación internacional del mar. Este es el tamaño, en un círculo negro, que tiene el territorio costarricense. No es el chiquitico, sino el grande. O, si queremos verlo de otra manera, es como si fuera de este tamaño, ¿verdad? Y después, se ha ido haciendo 11 veces más grande. Imagínese usted, es como de este tamaño. Eso significa que hemos ganado mucho, pero mucho, durante los últimos años en el entendimiento de lo que es nuestro país. Pero además de inmenso, Costa Rica es un país muy rico. Porque, aunque no lo veamos, la mayor parte de ese territorio está en el mar o por debajo del mar. Más allá de los 22 kilómetros de lo que los expertos llaman el mar territorial. Es en ese lugar donde están muchos de los tesoros más extraordinarios que tenemos. Cerca de 130.000 millones de colones en atún todos los años es lo que se estima que podríamos sacar de ahí. Y habría reservas de gas natural, ese producto tan importante del futuro, por cerca de 2.400 billones de dólares, según Naciones Unidas. La negociación que se hizo del TLC, sin embargo, amigas y amigos, pone en amenaza seria esas riquezas. La forma como se definió el territorio de los Estados Unidos en el TLC, permite a ese país interpretar a nuestra zona económica exclusiva, que es como se llama donde están esos recursos, de una manera que les permitiría explotarlos sin que nosotros podamos controlar nuestra soberanía. Por eso afirmo que el TLC la amenaza, que el TLC no nos permite manejar y decidir brevemente sobre nuestros asuntos. El TLC en esta y en otras áreas lesiona la soberanía de Costa Rica. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Don Jaime Ordóñez. Gracias, don Elaine. En primer lugar, quiero mostrar mi honor de representar esta noche, junto con don Guillermo Solís, exsecretario general del Partido de Liberación Nacional, yo que no soy de ningún partido político, a este enorme movimiento patriótico del NO, que reúne a cientos de miles de costarricenses. Yo voy a ser muy directo y muy concreto y voy a hablar de tres cosas. Primero voy a contar un testimonio personal y por qué estoy acá. En segundo lugar, voy a conversar con ustedes de por qué este tratado viola la soberanía de Costa Rica y es inaceptable. Y en tercer lugar, voy a referirme a algo que me interesa mucho. Me gustaría conversar con ustedes sobre cómo este tratado se puede renegociar, al igual que otros tratados de países latinoamericanos ya se han renegociado en los últimos meses. Hay un plan B. Colombia ha renegociado, Perú ha renegociado y vienen otras renegociaciones. Empiezo con lo primero. Voy a hablar de un testimonio personal. Yo hace algún tiempo era un ciudadano del SIN. Y hoy soy un ciudadano del NO. Y quiero decirlo abiertamente, hace tres, cuatro años tuve el placer de asesorar, me contrató el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, para asesorar la negociación de la consulta social de los cuartos adjuntos. Con varios cientos de costarricenses participamos en una serie de ejercicios para discutir cómo iba a ser este tratado de libre comercio. Desafortunadamente, después de que esos cientos de costarricenses que fueron a reuniones, que firmaron listas de asistencia, etc., conocimos el texto, un texto que era secreto, que no se conoció hasta tanto vino de Washington firmado, yo cambié de posición. Cambié de posición porque llegué a la conclusión de que este tratado era absolutamente inconveniente e inaceptable. Inclusive, se lo dije así en su oportunidad a la Viceministra de Comercio Exterior, Doña Amparo Pacheco. Doña Amparo, esto no es aceptable. Tuvimos varias reuniones y no fue posible hacer ningún cambio. Por esa razón, hoy estoy con el NO. ¿Por qué digo que este tratado es inaceptable, que no es conveniente para Costa Rica? En primer lugar, porque entrega soberanía jurídica. Este tratado quita el poder a los tribunales de justicia. Le da el derecho a las grandes empresas extranjeras a someter a nuestro Estado costarricense a paneles de arbitraje privados, inclusive en aquellos casos donde hay bienes públicos nacionales de por medio. ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes de todos nosotros. El agua, el medio ambiente, los bosques, las comunicaciones inalámbricas, de acuerdo a la constitución política. Esto es una barbaridad. Vean, los países que se respetan a sí mismos, como los Estados Unidos, por ejemplo, como Canadá o México, no metieron un bien nacional, un recurso estratégico en su tratado, excluyeron el petróleo. ¿Cuál es el petróleo nuestro, Guillermo? El agua, el medio ambiente, esa es nuestra mayor riqueza, está incluida en el tratado. Y en relación a esos temas, los inversionistas nos pueden mandar a paneles en el extranjero. También tenemos el serio problema de que se entrega soberanía jurídica porque eso no se concede a los empresarios nacionales. Desigualdad. También porque se excluyó la ley de la Sala Cuarta. Nadie puede, dentro del marco del tratado, por violaciones en el marco del tratado, recurrir a la Sala Cuarta. Hay otra serie de temas a los cuales me referiré en los próximos minutos que indican, que generan la convicción que yo he tenido en estos últimos meses y años de cambiar de posición y estar defendiendo hoy orgullosamente al movimiento del NO. Muchas gracias, don Jaime.